Con un total de 345 beneficiados en Chimaltenango y otros seis departamentos del país, ha sido inaugurado el programa Beca Mi Primer Empleo, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Este contará con una ejecución presupuestaria de 3.450.000 quetzales, informó el titular de dicha cartera, José Guillermo Moreno. Promueve el ejercicio de los derechos, el acceso a las oportunidades, el desarrollo de la capacidad de la población, asegurando su participación. Por mandato del presidente Jimmy Morales, estamos buscando promover oportunidades para los jóvenes de escasos recursos y algunos con discapacidades. Esto permite que los estudiantes puedan colaborar con su comunidad y el desarrollo de sus familias, indicó Moreno. La iniciativa que inició en el 2013 ha sido mejorada y fortalecida por la actual administración, expresó Diosef Álvarez, subdirector de Beca Mi Primer Empleo, quien presentó el proyecto en Zaragoza, Chimaltenango, en donde 95 jóvenes iniciarán su primer trabajo formal con el apoyo de empresas participantes. Para DCATV informó Noé Pérez.